Antes de hacer este video, déjenme contarles algo chusco Estoy grabando con mi celular, llevaba ya casi la mitad del video Y yo sorpresa, se me empezó a apagar la pantalla Porque no estaba grabando Bienvenidas y bienvenidos a mi canal de Youtube Los relojes de Sergio Les vengo a mostrar este Watchwinder que me lo regaló mi esposa en diciembre del 2020 Ya tengo rato usándolo, estamos a 28 de enero Y apenas hoy se me ocurrió mostrarles este enrollador de relojes O embobinador de relojes mecánicos automáticos Vamos a ver el intro y regresamos a verlo Vayan por un café Y hablemos de relojes Les comento, este no es un video patrocinado Este si me lo regaló Santa Claus Es un modelo Versa G015 Es un bobinador de relojes automáticos Y me dio confianza porque este ha sido probado en relojes Rolex, Breitlin, Omega, Tissot, IWC, Tahoeir, Panerai, etc. Eso me dio confianza Además de que trae un movimiento japonés Maguchi Estos funcionan con todos los relojes mecánicos automáticos Excepto lo que son los Kinetic Los Seiko Kinetic Estos no los van a poder utilizar con estos, no les sirve Lo voy a apagar para que vean como se montan los relojes Son muy fáciles Puedes montar relojes desde 15 centímetros de diámetro o de muñeca Hasta 21 Vean que fácil Está padrísimo Además de que trae este otro Esto tiene aquí una especie de colchoncito de plástico Para que aquí asiente lo que es la caja del reloj Y trae este otro que se pone aquí, así de sencillo Para relojes más grandes 47, 48, hasta 50 milímetros nos dice el fabricante Ok Pues es muy sencillo Simplemente presionan este dispositivo Aquí es donde va a sentar el brazalete Veanlo así Y listo Ya quedó No se cae Por lo mismo que está con resortes Abren esto, está magnetizado Entonces está muy padre Ustedes lo jalan Tiene aquí las pestañas Y simplemente lo montan ¿Sí? Mientras uno puede estar girando El otro puede estar detenido Y simplemente yo lo prendo de aquí atrás Ahorita os voy a mostrar la parte de atrás Y empieza a girar Está muy padre Esto es cristal Esto es vidrio de verdad Esto es de material Pues acrílico Es un material acrílico sencillo Aquí aparece en la parte de abajo La marca que es Versa Y vamos a girarlo para que lo vean Aquí está Simplemente tiene su conexión aquí atrás Así de sencillo Ok En la parte de atrás vamos a encontrar Para manejar los dos relojes independientes Bueno, vamos a notar que lógicamente Pues es hecho en China Por lo económico Pero con el motor japonés Como les venía comentando Ustedes pueden darle Desde 650 vueltas al día Hasta 1250 Aquí viene bidireccional Aquí en sentido contrario A lo que es Las manecillas del reloj Y esta es al lado De las manecillas del reloj Usando los vintage Los estoy poniendo en 1050 Porque no sé si traen Ese dispositivo De cuando se llena El main spring O el muelle real Ya deja de cargar Entonces para no arriesgarme eso Con los relojes nuevos No creo que haya problema Porque bueno Llegan y creo que se Se desenganchan O no estoy muy seguro De esa tecnología Entonces para no equivocarme Yo lo pongo a estas A estas revoluciones por día Y me ha funcionado Creo que lo tienen que ir Experimentando cada uno De sus relojes Y yo lo que hago Es únicamente ponerlo Al sentido De las manecillas del reloj Lo estuve intentando En bidireccional Y no me cargaba Como yo quería Sobre todo con los vintage Yo siento que los vintage Son siempre al sentido De las manecillas No los estoy usando Para relojes Que tienen remonte manual Ni nada Porque no tiene caso Yo lo utilizo Para tener mis relojes vintage A tiempo Porque No me gusta estar Lidiando Con el cambio de fecha Y de día Porque algunos No tienen cambio rápido Vamos a prenderlo Para que lo vean Como les comento Esto tiene imán Está muy padre Es una puerta Un poquito pesada Para que se mantenga Se mantenga cerrada No sufras con eso De hecho trae un poco De inclinación Como ustedes lo pueden ver aquí Lo voy a prender Yo normalmente Me voy hasta arriba Ya ni siquiera lo volteo Porque a mi me gusta Como les dije hace ratito Que siempre sea Al sentido de De las manecillas Ok Entonces lo voy a echar a andar Puede estar abierto No hay ningún problema Pero cuando vayan A quitar un reloj Apáguenlo Porque si ustedes Lo están jalando Y en ese momento Arrancan Las revoluciones Para darle cuerda Pueden dañar el motor Entonces lo que yo recomiendo Es que lo apaguen Saquen su reloj Lo quiten Vamos a poner ahorita otro Lo quiten Pongan otro reloj automático Vamos a hacerlo Únicamente para que descanse aquí Una caja grande Esta caja es de 42 Pero fíjense que bien queda Ok Ya que lo tienen Lo montan Así de sencillo Ven Ven sus pestañas Lo ponen en esta parte Y es un clic sencillo Ya quedó Vamos a echar a andar Si quieren este Y empieza con su ciclo ¿Quieren cambiar este? Es también sencillo Presionan Llegan con el otro Y lo montan Ya que lo tienen bien montado Fíjense como no se cae Las pestañas Déjenme mostrarles Por si no déjenme apagar esto Para que vean el interior Ok Aquí está Muy bien Aquí están sus pestañas Y es así de sencillo Y el reloj no se va a caer Lo prenden Y arranca Este no lo quiero dejar Ahorita aquí Porque es el que estoy usando En la semana Déjenme quitarlo Quitamos El adaptador Traigo este otro reloj Cierro Cierro Suelto Vean como queda Esto es hasta 24 milímetros Así que no tiene ningún problema Y lo ponemos Echemos a andar Y listo Y listo Tienen relojes Para el día siguiente Es un dispositivo Que no tienes que tenerlo Precioso Para que Bueno A mi la verdad No me interesa Tienen un Watchwinder Que sea muy Aparatoso Muy grandote Muy bonito Porque Es la misma función Y para que Si puedes tener A lo mejor Hay unos de 150 dólares 160 dólares Más el envío Salen cerca de 200 230 dólares Se me hace Que no vale la inversión Por más bonito que esté La función es la misma Darle cuerda A relojes mecánicos Les repito Les dejo abajo El link de Amazon En donde lo compré Está como les comento Al menos de 60 dólares Más el envío No es más de 75 dólares No está mi nombre ahí No está ningún código No gano nada Simplemente quiero que ustedes tengan Esta opción Económico Y accesible para todos Como siempre Les agradezco mucho Por favor Les pido un gran favor No olviden darle like Es un click simplemente Y si eres nuevo o nueva No olvides suscribirte Y activar la campanita Para que te lleguen Las avisos De mis nuevos videos También está apareciendo ahorita Lo que es mi Instagram En donde van a poder ver Fotos de mi colección Y también aviso ahí Cuando voy a subir nuevos videos Les dejo este Enrollador O embobinador De relojes Espero que les sirva Y lo aprovechen Muchísimas gracias Y hasta el próximo video Hasta el próximo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!